Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo Yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin Yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz Siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo Tocando eso ya a la puerta de tu corazón Como un mendigo esperando a que escuches hoy mi voz Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá más dolor Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá más dolor Si me das tu corazón Yo soy tu Dios, el que por ti la vida he dado Yo soy tu Dios, el que por siempre te ha esperado Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá más dolor Si me abres entraré Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá más dolor Si me abres entraré y te daré vida abundante Ya no habrá más dolor Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Si me abres entraré y te daré vida abundante Gracias por ver el video